Música Queremos ofrecer en esta rosa hermosa y en todas las que están al pie de la imagen de la Virgen un saludo y nuestra oración a todas las madres que Dios las bendiga, las proteja y les ayude siempre a cumplir su misión en favor de su familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén